A los tres años de presentada la información, me llamen a declarar, han pasado tres años. Así finalmente llegaron juntos a la Fiscalía de Pichincha para rendir sus versiones en torno a una trama de corrupción relacionada con la empresa Odebrecht y los sectores estratégicos. Hace tres años yo le dije al presidente Correa en una carta de que habían transferencias. Le dije los bancos, los números de cuenta, les dije los beneficiarios, les dije las cantidades, que era algo así como 23 millones de dólares. ¿Y saben qué hicieron? Casi me bañan en sangre. Se comprueba que el año 2012 el directorio de la refinería del Pacífico, en conocimiento de que no iba a haber la refinería del Pacífico, que no había financiamiento para la refinería y que no había crudo para la refinería porque estaba comprometido el petróleo para pagar la deuda a los chinos, resolvieron contratar con Odebrecht porque ya semanas antes habían llegado las primeras transferencias. Pero además, asegura Fernando Villavicencio, pedirán investigar al expresidente Rafael Correa, quien habría firmado como testigo de honor en un contrato y también habría tenido conocimiento de los hechos. Un contrato que tiene un sobreprecio de 140 millones de dólares. El principal delito es el delito de peculado. Y en este delito también cae el expresidente Rafael Correa por este contrato. Nosotros creemos fácilmente, aquí se han robado 60 mil millones durante 10 años. Al respecto se refirió el fiscal general del estado, quien dijo desconocer la denuncia por la que hoy fueron llamados al despacho de la fiscal Tania Moreno. No sé cuándo se ha presentado la denuncia. Queda absolutamente claro que hay personas que suelen utilizar los pasillos judiciales para construir carreras políticas. Y eso a mí me tiene absolutamente sin cuidado. Aspiran a que ahora la fiscalía no solo investigue asociación ilícita, sino que además se amplíe la lista de los delitos y los indagados. Merizalde, me refiero a Wilson Pastor, me refiero a Jorge Glass Espinel, a los venezolanos, se debe pedir la extradición de Alexis Arellano. Aseguran que el tiempo les dio la razón. En Quito, Meregracia, Costa, 24 horas.